¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a subir a Dark Devil a Tier 2 Así que si quieres ver qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Dark Devil a Tier 1 Mejor mejorado, el traje que está en excepcional, el otro uniforme está en normal Vamos a ver el traje de la serie de Netflix Y pues vamos a ver cuánto realmente mejora este personaje en Tier 2 Siendo que a Dark Devil ya lo han mejorado creo que en dos ocasiones Pero en realidad el tipo de habilidades que tiene como que a veces no ayuda bastante También son muchas habilidades de cuerpo a cuerpo De que si no estoy a tu lado, la verdad ni te pego Entonces, pues bueno, llegamos contra Reina Que era de esperarse la verdad Difícilmente en una review algún personaje no llega contra Reina Ya si no llega contra Reina realmente no vale la pena tener ese personaje en 6 estrellas Pero bueno, de momento creo que no ha existido ninguno Entonces, me pone contento Y pues bueno, comentarles también Que bueno, Dark Devil es un personaje No sé, o sea Como que no me acaba de gustar del todo 58 segundos, aunque no me termine de gustar del todo Ha sido más rápido que muchos personajes que hemos subido al canal 58 segundos Pero no sé Siento que mínimo, mínimo le falta un escudo de protección de impacto Pues bueno, estamos de regreso Dark Devil Tier 1 con uniforme Y como les comenté, este es el uniforme que vamos a probar en lo que resta del video Solamente la primera prueba va a tener el sin uniforme y con uniforme Solamente por el mero motivo de que este es el uniforme que tenemos mejorado Entonces, pues vamos a ver cuánto realmente gana de tiempo El rendimiento del uniforme Y que yo sepa, de este al nuevo uniforme Este tiene una mejor bonificación De hecho, vamos a ver qué bonificación tiene Porque la verdad es que no lo sé Nos da probabilidad de esquivar ataques Entonces, el uniforme está bien porque nos ayuda a esquivar ataques Aunque también, creo yo, creo yo Que este uniforme fue mejorado, al igual que el liderazgo de Dark Devil fue mejorado Entonces, estuvo bien, estuvo bien Porque de cierta mejora sí nos ayudaron a potenciar al Dark Devil Ya que antes, según yo Según yo, según yo recuerdo Tenía velocidad de ataque Y ahorita tiene probabilidad de crítico Daño crítico, algo así Entonces, el liderazgo está bien Y el uniforme te daba también daño crítico, creo Y ahora te da probabilidad de esquivar ataques o algo así, ¿no? Esquivar ataque Entonces, pues está bien Digo, no es lo mejor ni lo más indicado Que pudiera tener ahorita mismo Dark Devil Como está el juego Yo le daría, por ejemplo, al uniforme Invencible Como Elsa Que le da la habilidad 5 El invencible Pues yo le daría sí Entonces Pues no sé Es muy, muy raro De la manera en la que sigue equipado el buen Dark Devil Pero bueno, se pasó la misión de Reina De hecho, se tardó más que sin uniforme Entonces Pues bueno, este tiempo es bastante relativo Porque el juego automático Pues a veces hace de las suyas Y nomás la está cagando Entonces, pues vámonos a la siguiente Y bueno, ya estamos de regreso en la Antártica Estamos con Dark Devil 10-1 Con uniforme Y ya saben que de aquí para adelante Ya les mencioné Que vamos a jugar solamente con el uniforme En jefe mundial Y en nacido de villanos Y solamente la misión de Reina Lo vamos a probar sin y con uniforme Y pues bueno Ya teniendo aquí a Dark Devil con el uniforme Vamos a ver cuánto tiempo dura Porque en realidad Dudo mucho que se pueda pasar la misión Por el tema de que no tenemos ninguna habilidad Ni que nos recupere Ni que nos dé invencible Ni que nos dé protección contra impactos Al menos Al menos la bonificación del uniforme Se activa realmente bastante seguido Lo cual pues de cierta manera Sí nos puede ayudar a esquivar Un golpe o dos golpes Cada cinco segundos que se activa Se activa bastante rápido Lo cual se agradece Digo, no me había fijado en la anterior misión Que se activaba tan seguido Pero pues aún así No es lo suficientemente bueno Que tenemos en este momento Y ojalá y espero de verdad Yo no sé que tenga el Tier 2 de Dark Devil Pero ojalá le dé esquiva Aunque sea Porque el esquiva sí nos podría ayudar Wow, no aguantó nada realmente Wow, no aguantó nada realmente Y bueno, esta misión Para los que no sepan Ni están nuevos Probamos el personaje en seis estrellas En una misión de Tier 2 Para ver cuál es el rendimiento que tiene Y cuánto mejor en Tier 2 Entonces por lo mismo Me gustó hacer esta misión Y pues bueno Vámonos a la siguiente prueba Vamos a comenzar Con lo que viene siendo La prueba de jefe mundial De Dark Devil Vamos a ver cuánto rendimiento Le podemos sacar a este men Y pues escogí a medianoche próxima Pues más que nada Porque el personaje Pues no nos ayuda mucho Con el tema de esquivar Equipos de los Ataques de los enemigos Entonces Pues va a depender mucho Del manejo que le demos ahorita Y pues Normal Este Realmente yo no confío mucho En Dark Devil Entonces Pues qué les puedo decir Como ya vimos anteriormente Es un personaje El cual Todas sus habilidades Son de cuerpo a cuerpo Y en teoría lo mejoraron Para que vean que Este personaje Era todavía más malo Entonces Uff No sé Entonces este personaje Le falta Una habilidad Que lo haga invencible O mínimo El Tier 2 se esquiva O mínimo Mínimo algo Que lo pueda proteger De momento Yo creo que le estamos Haciendo buen daño Por el tema Del liderazgo Del Punisher Y porque de vez en cuando Sale a ayudarnos Pero De ahí para al lado Eh Apenas llevamos la mitad De la vida De medianoche Entonces Uff Va a estar Va a estar tenso El asunto Porque El personaje O sea Ojo No sé ni cómo esquivó eso Eh El personaje Le falta Le falta todavía mucho Una mejora Pero en plan Mejora conciencia Porque las habilidades Que tiene Pues ven Cuerpo a cuerpo Tiene que estar Literalmente al lado Del enemigo Para poderle hacer daño Y mira Si nos comemos Los ataques Pues esto es lo que pasa Pues ven Un poco más De la mitad De la vida Pues Eh Pues vamos a ver Cómo está equipado El Daredevil Y pues Continuemos Y bueno chicos Vamos a ver Los cromos de Checo Eh Como pueden ver Pues tenemos Tiempo de recarga 35 Muy buen tiempo de recarga Y las estadísticas También están decentes Digo un poco más de daño crítico Te caería de perlas Pero tienes bastante buena Ignorar defensa Los cromos son muy buenos Estos se consiguen En las misiones de Ragnarok Este se consigue Con el traje de Black Panther Este se consigue Farmeando brechas de Loki Y este Farmeando brechas Cualquiera O comprando Los cromos En la tienda De duelo dimensional Todos los cromos Son muy buenos Así que Si se fijan Los de Thor Ragnarok Son los que más se repiten Porque realmente Son muy buenos Esos uniformes Técnicamente Son obligatorios Para todo Y vamos a ver Como está equipado Daredevil En este momento Vamos a ver Los detalles Como pueden ver Tiene la recarga al máximo Ignorar defensa al máximo Muy bien Tiene el daño crítico Por arriba de lo normal Que es 150 Lo normal para mi Y el ataque Pues la verdad Es que es bastante bajo Pero pues es que Es un personaje Que no está todavía mejorado Como debería de ser Tenemos todo el más 20 Como para subirlo a tier 2 Se necesita tener todo el más 20 Tenemos penetración de defensa Yo aquí le hubiera puesto Daño crítico Para incrementárselo más Tenemos las habilidades El más 6 El liderazgo Como pueden ver Aumenta el daño crítico Y aumenta la probabilidad De crítico Está bien Entonces posiblemente Con el liderazgo Pues le dé casi Toda la bonificación Tenemos también Por ejemplo La pasiva Que es resistencia a cegar Pues esta habilidad Simplemente es útil Para una batalla de alianza En la cual Daredevil No puede hacer participación Y aumenta la probabilidad De esquiva en 3% Que es una basura El 3% Técnicamente es Casi Nada Tenemos aquí Turbo Muy buenos ISOs Tenemos equipo personalizado Muy buen equipo personalizado La verdad Doble esquiva Con aumento del daño Y tenemos el uniforme En eórico Como pueden ver Y pues dicho eso Ha llegado El momento De elevar A Daredevil Así que Bienvenido Daredevil Al canal Y pues vamos a Compartirte por la alianza Y ganamos La habilidad Sonar Que nos da Se aplica a ti El daño de la habilidad Aumenta y la adicional Aumento garantizado De esquiva Bueno Al menos ganó esquiva Eso está bien Y con el Obelisco Que tiene más esquiva Posiblemente Esquivemos mucho Ojalá Ojalá esquivemos mucho Eso sería Lo mejor Que pudiera tener El Daredevil En este momento Esquiva Porque todas sus habilidades Son de cuerpo a cuerpo Y pues bueno Estamos aquí En la misión de Reina Daredevil Tier 2 Y pues vamos a ver Cuanto realmente Es que Gana de esquiva Por ejemplo La bonificación Que tiene este Tier 2 El Tier 2 De Daredevil Es muy bueno ¿Por qué? Porque aparte de darnos Lo que le falta Que viene siendo La esquiva Que al parecer No lo tiene por default Tal vez se la activa Con alguna habilidad Nos da Aumento de ataque Que también Le hace falta Daño a Daredevil Entonces Este Tier 2 Para que vean La comparación De otros Que hemos subido Al canal Si estuvo bien pensado La verdad Es que vean No le han hecho Absolutamente Nada de daño Tampoco sé Si lo han curado Pero al parecer Como que tiene un escudo ¿No? O sea Tenía un escudo Me acabo de dar cuenta Que tenía un escudo Y por eso no le habían Bajado vida Órale O sea Ahorita que vuelve A salir el escudo Lo cazamos Para ver Que efecto tiene Porque creo que Esa es la esquiva Y al parecer Le da mucha esquiva A ver Que igual Está interesante Subir a dar débil A Tier 2 Y pues vamos a ver En cuanto tiempo Se pasa esta misión Que ya técnicamente Estamos por terminarla Así que Dar débil Mueva esas Esas batucadas Que tenga Batucadas Esos palitos Metálicos Que tienen las manos Se me olvidó El nombre Ese bastón Que se parte a la mitad No sé Cómo se llama Lo siento Dar débil Lo siento Vamos a ver Cuánto tiempo hiciste 51 segundos Van a tener el tiempo Que hizo en Tier 1 Sin uniforme Porque en realidad No me acuerdo Y pues vamos a hacer La siguiente prueba Y bueno Estamos aquí Dar débil Tier 2 Con uniforme De Marvel Netflix Vamos a ver Cuánto mejora Este personaje Con Super Tier 2 Que al parecer Tema del daño Tema de daño Si ganó daño Ojalá lo veamos Reflejado contra el jefe mundial Y podamos vencer A media Nushi Próxima A ver Estas bonificaciones Que le salieron Aquí de repente De qué son Ojo que se atora Probabilidad de crítico Esto Esto lo gana Con el Tier 2 O esto ya lo ganaba En Tier 1 La verdad No me acuerdo ¿Qué tenemos por aquí? Esto Momento garantizado De esquiva Que ya viene por default Segar Segar Daño elemental Y el escudo Que le salió Hace rato No sé si ustedes Se fijaron En un icono De un escudo Que tenía No sé si agarró Alguna bonificación En el mapa Pero estaba bastante Chetada Porque le duró Como un piso entero La verdad Desconozco lo que era Y cuando le quería picar Me di cuenta Que ya se había acabado Y pues bueno Llegamos contra Raina Si se fijan En el tema de velocidad Y en el tema de vida No sé si lo curaron Pero pues Terminó intacto Creo que si lo curaron Pero terminó intacto Entonces está bien Entonces vemos Que el tema de esquiva Si ayuda Porque en Tier 1 Pues vieron Cuanto tiempo Le llevó Y aparte Como llegó A el final Así que pues Nos vemos En la siguiente prueba Pero ha llegado El momento definitivo De ver Cuanto mejor A dar débil De Tier 1 A Tier 2 Porque si se acuerdan En Tier 1 No se podía pasar Ni la primera parte Del piso En Tier 2 Ya le está dando Mandanga A todos los enemigos Lo cual está bien Lo cual se nota Que el Tier 2 Pues si le genera Más aumento Del daño Y aparte Pues que tenemos Buen liderazgo O sea Nos aumenta El daño crítico Y el índice crítico Lo cual Para cada vez Que damos un golpe Tenemos una mayor Probabilidad De darles un criticazo En toda la jeta Ahí está por ejemplo Ese crítico Y pues obviamente Hacemos más daño Para los que no sabían De qué manera Se utilizaba el daño crítico Digo por si hay alguien Que sea todavía muy nuevo Es ocasión A cuando tú le pegas Un personaje Salen unos números En plan más grandes Cada vez que salen En grande Como ese por ejemplo Mil Diecinueve mil O mil novecientos No sé cuánto fue el crítico Cuando sale el número Más grande Es porque le mete Un daño Un golpe crítico Si se fijan Ahí está por ejemplo Y luego ahí salió Otro de cinco mil Y eso es el daño crítico Pero aún así Le están haciendo Mucho daño A dar débil Aún con su esquiva Le están haciendo Buen daño Lo bueno Lo bueno es que Llegó contra Cíclope En tier 1 No duró Absolutamente nada Y pues vamos a ver Si se logra pasar La misión De Cíclope Que si le sigue pegando Cíclope Yo creo que sí Se la va a pasar Así que dar débil Por favor Ojo 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 Que si le pega Pero pégale a Cíclope Dar débil Porque si te enganchas Te enganchas Cíclope Vas a valer Michael Juxin Vamos Ahí estamos Perfecto Pues el tier 2 De Dar débil Es capaz de pasarse La misión de Cíclope En modo automático Lo cual pues obviamente Se agradece Que el tier 2 Sea capaz de pasarse La misión Y pues ¿Estaban preparados? Vámonos A la siguiente prueba Papus Asedio de villano Así es Es correcto Y pues vamos a ver Cuánto podemos hacerle Con dar débil Al buen Loki Trukis Así que dar débil Dele duro Al mendruco Ahí estamos Perfecto Aquí si aturdimos No es como el jefe mundial Que se inmune A todos mis encantos Hasta ella Cayó ante mis encantos De Diablo de Hell Kitchen Así que vamos Dar débil Dele duro Al mendruco Pégale con la macana dura Porque dura dura Está La pantunfla Así que un salto por aquí Miren Si se fijan Jugando contra un personaje Al cual Si se le puede aturdir Es bueno dar débil Vamos a comprobar ahora Si contra el jefe mundial Estos saltitos Que pega De vez en cuando Nos ayuda a esquivar Más golpes De la medianoche Y pues creo que Nomás tiene una habilidad ¿No? A ver ¿Esta salta? Esa también tiene un pequeño salto Y esa también A ver Pues miren El aseo de villanos Obviamente se lo pasa Pero es que está Demasiado Demasiado equipado Pero bueno Lo importante en esta cuenta Es para que veas Lo que pudiera llegar a ser Dar débil Si lo llegaras a equipar De una manera similar Y pues bueno Se pasa el aseo de villanos Que es todo Lo que nos importa Yo les doy un corte Y ya que Pues Nos veamos en la siguiente prueba Pues Les doy un corte